Música ¿Cómo estamos? Cansado ¿Cansa este? Yo también, a mi me duele la espalda aquí Hay una cosa... Esto tienes que dormir después Tienes que descansar Porque si no... Y luego ayer... Ya, ya... Le damos a la mandanga Ayer Y te llamó Música 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 ¿Qué tal? ¿Duele el culete a esta hora de la tarde? Un poquillo, pero nada que no se pueda aguantar. Esas han sido las cervezas de ayer. Estaba diciendo que a esta hora de la tarde que duele el culete, porque he visto un montón de gente levantándose. Justo cuando me levantaba estaba desagrabando. ¡Hostia, tío! ¡Le ha echado diesel! ¡Venga, vamos a hacer el último tramo! ¡Venga, vamos al último tramo! ¡Venga, vamos a hacer el último tramo! ¡Venga, vamos a hacer el último tramo! ¡Venga, vamos a hacer el último tramo! ¿De quién cumple? ¿El tuyo? ¡Fue el día 10! ¡Bueno! ¡Ahora me toca! 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 ¡Por 10 pavos! ¡Dásela, tronco! ¡Dásela, hombre! ¡Ahora me toca! ¿Por qué la ruta se llama Tartesos? Bueno, pues porque a través de Huelva se supone que hacia el norte, ¿no? Hacia acá, hacia el Padajoz. Se desarrolló una templación hace aproximadamente, vamos a decir, 25-26 siglos. Y esto es el territorio de Tartesos. ¿Qué pasa? Que es una de las grandes incógnitas, digamos, de la civilización, que no saben ubicarlo. No son capaces todavía de ubicar exactamente dónde se desarrolló. Ni tampoco los motivos que la, digamos, la borraron del mapa. Que no dejó vestigios. Y que aquí hubo, digamos, una situación muy importante. Que pudiera ser incluso los habitantes de la Atlántida. Que tuvimos un rey que se llamaba Alga Antonio. Y que un dios que es endobélico le puso nombre a la comarca de Landévalo. Que es una derivación hacia el cabo, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos une un poco con Portugal. Pero realmente la influencia es celta. Entonces hay gente que decía que, hostia, los celtas, ¿cómo van a venir aquí? Pues sí, los celtas llegaron toda la vertiente, digamos, desde el norte hacia el sur hasta aquí. Efectivamente. Y eso es una generación perdida que está todavía por demostrar. Y encantado de haber conocido a todo el mundo. Sois una persona fantástica. Y me parece como si os conociera ya desde hace un montón de tiempo. Y es la primera vez que casi. O la segunda. Que nos vemos. Así que... Que nada. Hasta... Hasta la próxima. Que espero que sea pronto. Y bueno, se me olvidaba lo más importante. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal y dame un me gusta. Hasta luego, Luca. Hasta luego, Luca. Gracias por ver el video